Aquí, aquí estamos trabajando Aquí estamos echándole chingazo Ya temprano, temprano estamos echándole chingazo Aquí chambeando ya Ya es hora de desanclar Hay que alzar esa ancla, aquí hay que alzar esa ancla Conocí los motorcitos Aquí estamos chambeando Y ando macizo, sudando la gota gorda con este calor Aquí sudando la gota gorda Así es, así es Vamos a tomar una coca con pan ya, ya es hora No hombre, no me acordaba que no podía tomar refresco porque Porque ayer fui a hacer ejercicio, iba a romper la dieta Y de nada sirve el ejercicio Entonces tengo que aguantarme, vara Así es, pues aquí Hay que seguirle, aquí andamos Empezando un nuevo día, gente Un nuevo día, gente A empezar el día bien positivo Nada de comer salita y refresco Así es, aquí andamos Y aquí andamos trabajando, yo el Rocky Ahí está el Rocky trabajando también, igual que yo Miren Miren Ahí estamos, gente Empezar el día Empezar el día trabajando aquí, cercado Echando talacha macizo Aquí el ayudante El ayudante quiere agua, yo creo Bueno, porque darle el jale macizo Aquí hay que agarrar, hay que agarrar la pala, el bingo, lo que sea Hay que agarrar, hay que atorarle el jale, hay que no tener miedo Aquí tenemos este instrumentito Ahí estamos, menos Pero sí cansa Cansa mucho la vista No es pesado, no es pesado Pero cansa la vista Y hay puro Puro Copiar cabeza nada más Vamos a empezar a soldar esto, raza Mucha gente lo mira fácil Pero Si es difícil Porque Es un trabajo Menucioso Que tiene que quedar Al gusto del cliente Bueno, vamos a seguir chambeando Y le vamos a dar ¿Qué? ¿Trabaja en el ayuntamiento ahora o qué? ¿Eh? ¿Qué me valga? ¿Qué me valga? ¿Trabaja en el ayuntamiento de aquí, perico, tú? ¿Eh? ¿Nos tacos? ¿Nos tacos? ¿Nos tacos? ¿Nos has comido o qué? Nada ¿Nos has comido? ¿Y eso? Mire, ¿y la moto está? ¿La empeñé? Mira, mira la patrulla queda así, mira No la va a ir, le devoraba, lo vio que yo En cuanto lo lava, se lava el día del cielo ¿Mira? Sí 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 Cadenas, un montón de cadenas Las traigo para que las compre ¿Pero son de oro? Sí, son de oro ¿Eh? Mira, aquí tengo otro, mira Este mía, pero la quiero vender A ver cuánto me da Pero suelo repetirme ¿Tallate un tesoro o qué? No, ya ves, ya ves Que yo tengo que, mira 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 Te van a trozar la mano con esto ¿Eh? Es de fantasía, güey Oro laminado Que no tiene nada de oro eso El oro laminado no, no, no tiene oro Nada de oro Es pura mentira eso No, y de esto No diamantes Ni circones Y son estas, güey Son de esas de bucepería De esas de que Compran las mujeres así De ocasión nada más Este, te voy a decir Para que complete para el cigarro Ahí vende la liban Vende la liban No, me roban Póngale algo aquí Póngale algo aquí Póngale algo aquí Para mí, mira yo Póngale un hilo Póngale algo aquí No, algo Póngale aquí Hay algo que tenga Ahí entre esos materiales Te van a trozar La mano de oro Si quieres Si quieres No, póngale algo aquí Si quieres Fuera de oro Pues si es de oro, güey ¿Para ti? Pues si es de oro Para usted Pero para mí De oro Porque es de oro Y el foco ¿Qué sirve o qué? Pues para Para abrirlo yo Pues lo voy a ir Para echarle ahí Este punto del pueblo Aquí en Pericos Vamos a ir a las fábricas A dar la vuelta Y platicar un rato Para no estar amargado Caminando Y como dice el otro Meando Entonces Ahí vamos a estar pendiente Comenten amigos Que es lo que les gusta Que no les gusta Y pues ahí vamos a estar Dando vueltas ahí Cuando salga para Mandados para Salir a la pelacán O salir a la ruta Para donde agarramos También vamos a grabar Todas las cosas Y pues es que ya Ya tengo unos escritores ahí Que me es conviente Que salga a la ruta Que les gustan mucho Las rutas Y pues Le vamos a complacer Es que sí Realmente yo Sí había salido A muchas rutas Pero no las había grabado Y pues Lástima que no las grabé Pero sí Hacemos mucha cura Ya hemos ido Para varias partes Para Zulitato En parte de Bairaguato Para la reforma Hemos ido Ya por cierto De la reforma Sí me pegué Un buen chingazo Me quebré la mano Ahí Tengo una placona En el brazo Que no puedo Hacer mucha fuerza Pero ya Ya me rehabilité Ya había Ya agarro la pala Machín Ya me defiendo Machín No me No quiere que cualquiera Me deje abajo Para eso estoy Requisitado ya Gracias Dios Pero La pala que puede pesar Los 10 kilos La pala Con los materiales No hay mucho peso Pero Ya 20 kilos Ya de presión Ya no puedo hacerlo Entonces Ahí la encarga Amigos Es un cliente Yo Lo empeño Lo que el